Jesús dijo mírenme a mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas hay gente que me dice a mí en consejería pastor no tengo paz mi corazón está quebrantado todo el día tengo miedo tengo crisis de ansiedad tengo y yo le digo mira hermano hermana te vea la fórmula bíblica yo no soy psicólogo menos psiquiatra no puedo medicarte pero yo te puedo decir lo que Dios dice lo tomarías humildemente sí pastor querés tener paz bueno descanso para tu alma sí sé humilde y sé manso y busca a quién servir busca a quién servir comprometete con alguien que está menos favorecido que vos y anda a servirle anda te va a traer sabiduría de vida te va a traer sabiduría